No importa el lugar, el sol es siempre igual, no importa si es recuerdo. Héctor, hola, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que el señor hoy diga que cumplan mucho más. Que el señor hoy diga que cumplan mucho más. Hola Héctor, feliz cumpleaños, que Dios lo llene de años y de amor. Felicidades Héctor, que tengas un maravilloso día. Sigue así, eres un crack. Hola, tío, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, lo quería felicitar. Que sigas cumpliendo mucho más, lo sañamos mucho. Tío, ¿cómo estás? Feliz cumpleaños, que lo sigas cumpliendo más. Yo lo quiero mucho, que lo bendiga. Que felicidad y que lo sigas cumpliendo mucho más. Y que cuando vas a trabajar con nosotros, que lo sañamos. Que lo sañamos mucho, tío. Hola hermanito, en este mensaje quiero decirle que aunque no estemos juntos, quiero desearle un feliz cumpleaños. Que Dios me lo bendiga en este día tan maravilloso. Te deseo todo lo mejor del mundo. Gracias por aquellos consejos tan bellos que me dan, por ese apoyo tan inmenso. Te deseo lo mejor del mundo, que tengas muchos éxitos y que Dios me lo bendiga. Feliz cumpleaños, que Dios me lo bendiga, que te dé mucha salud y gracias por ser un buen cuñado, un papá, un buen marido, un buen hijo, un buen amigo. Que se te cumplen todas tus metas. Feliz cumpleaños, parcero. Que cumpla muchos más. Dios la bendiga. Hola Etico, ¿qué más? ¿Cómo está? Dios me lo bendiga, que el Señor me lo acompañe. Este video que estoy haciendo es para desearle de todo corazón un muy feliz cumpleaños. Que Dios lo bendiga, que el Señor lo acompañe siempre. Y que Dios quiera, pídale mucho a Dios para que Mónica pueda estar muy pronto al lado suyo, porque el otro también. Felicitaciones, feliz cumpleaños, que Dios y la Virgen Santísima lo bendigan y lo acompañen y lo agradezcan de todo mal y feliz. Feliz, feliz, feliz cumpleaños, bravo. Eto, feliz cumpleaños, que Dios lo bendiga y el Señor lo acompañe. Un abrazo, que se cuida. ¡Feliz cumpleaños, Dios! Hijo, feliz cumpleaños. Hijo, feliz cumpleaños. Dios te bendiga, te conmé, muchas bendiciones, te dé mucha salud, muchos años de vida. Eres un excelente hijo, te quiero mucho. Que cumplas hasta el año 3000. Eso, bravo. Yo te bendigo en el nombre del Padre y de la Virgen María, para que tengas amor, salud y dinero. Padre, feliz cumpleaños, te deseo lo mejor, muchos éxitos, lo extraño muchísimo. Quiero ya verlo. Gracias por ser ese superpapá, superhéroe para mí. Por ser la persona tan maravillosa. No importa cuánto hay, gracias por todo, por decir a mí, tanto. Feliz cumpleaños, lo quiero muchísimo. Sí, 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 sí. Hola, mi amor, feliz cumpleaños, que Dios te bendiga. Pero siempre estarán en mí. Sé que con la ayuda de Dios ya nos vamos a encontrar pronto. Te amamos, feliz cumpleaños. ¡Adiós! ¡Feliz cumpleaños, mucho enlace! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Si vas, la vida es un camino, un camino para andar. Si hay algo que esconder, o hay algo que decir, siempre será... ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!